El mensaje crédito, captura la selección argentina partirá hoy a Barcelona y el club de Lionel Messi le quiso dar un mensaje entusiasta de bienvenida. Os estamos esperando, Argentina, tuiteó la cuenta oficial del club junto a un link hacia la página web donde se daban los detalles del periplo del equipo de Tite. La confusión entre el técnico de Brasil y Sampaoli no es el único error que tiene el primer párrafo de bienvenida. Allí también el club anuncia que la selección, llevará a cabo un éstas entre el 35 de mayo y el 8 de junio en las instalaciones azulgranas. El último día de mayo es mañana, 31, fecha en la que arribará la selección. Los errores en la nota oficial según anunció la FA, la selección tiene programado el primer entrenamiento en tierras catalanas para mañana a las 13,30 de la Argentina, 19,30 en España. Los otros días, hasta el 8 de junio, los entrenamientos cerrados al público serán por lo mañana, a excepción del viernes y el lunes, que el equipo practicará en doble turno. RR, os estamos esperando, arroba argentina, https 2. barra barra t.co barra engux21sq2l.